Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you under my skin ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos en este subprograma Estado de los Estados Y bueno, pues como todas las mañanas usted sabe que ya es esta pareja dispareja Jorge González Durán, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia. ¿Por qué dispareja? Pues porque tú estás más chaparro que yo Pero, pues, eso no es... Eso ya quiere decir que ya no estamos parejos Pero, pues, ¿cómo decía Napoleón que la gente no crece de la cabeza para abajo? Yo nunca he dicho que soy más inteligente que tú Yo tampoco lo he dicho Ah, bueno. Bueno, jamás. ¿Alguna vez, Carlin, me has escuchado decir una cosa de esas? Mira, tú has dicho tantas cosas que ya se me pasa Hugo, ¿por qué no me defiendes? Buenos días Buenos días. ¿Cómo estás? Ve nada más. Me siento como... como Jesucristo, fíjate Ajá Entre dimas y gestas Ajá ¿Cómo te va, George? Viste Mira a los mate, ¿viste? No te necesité mucho Sí, sí, yo sé Lo bueno es que Jesucristo no permitió que las mujeres entren a la iglesia Ay, pero nos gusta la crucificada Bueno, don Armando Ortega, don Pedro Vázquez, por favor, muy buenos días No se vayan ustedes a sorprender de lo que acaban de escuchar Son bromas estudiantiles a nuestra edad Ya los viejitos... Lo merece Verá, ya los viejitos nos comportamos así Así es ¿Verdad? ¿No te parece? ¿De esta mesa quieres ser más viejo tú, Carlin? No sé, o sea... Ahí vamos Entro en la discusión que quieras A ver Menos a esa de la edad ¿Por qué? Sí Porque cada quien se siente como se siente, o sea... Viejo no es cuando tienes arrugas en el cuerpo Es cuando tienes arrugas en las ideas, en los deseos y en las esperanzas Ahí está, fíjate ¿Quieres mejor definición que esa? Ándale Estás tú mejor para el Nobel, ¿eh? La verdad Pues la verdad que sí, porque ya que él lo rechazó Dijo que cuando den uno de músico, entonces lo agarra Fíjate Muy coherente Ese me leyó el pensamiento De veras Porque es la ocasión en la que los premios Nobel realmente que chafan Ya están ahorita La economía, uno que hace contratos, literatura, un cantante y paz a uno que todavía no hay paz Uf ¿A qué se la cuestionaron? Bueno, ya ese es el polmo, ¿no? Así es Como es el polmo, muchas de las cosas que suceden y que todos conocemos Usted también por los medios de comunicación Con relación a las tierras en Quintana Roo A los despojos, a las invasiones, a las irregularidades Y bueno, don Armando Ortega, don Pedro Vázquez, están aquí con nosotros para comentarnos al respecto Adelante, por favor A sus órdenes, pues aquí, saludándolos y para responder cualquier pregunta que usted se ha ¿A quién se vienen? ¿A quién representan? Bueno, somos del ejido Alfredo B. Bonfil Sí Representamos a un grupo de ejidatarios inconformes Por como se han estado viniendo dando las cosas en la asamblea del ejido Que está conformada por 208 ejidatarios Pero bueno, en la lucha, en este movimiento, pues ya nada más quedamos cinco Ya, Cholo, ¿y qué pasó con los demás? Pues, algunos salieron corriendo por cuestión de... Miedo Algunos, miedo a represalias, algunos, pues porque simplemente no les interesa el patrimonio de sus familias Y pues nosotros aquí seguimos picando piedra y seguimos en... ¿Y qué es lo que dependen o qué es lo que quieren, qué es lo que buscan para que sepa la gente qué es lo que... Y por boca de ustedes Por boca de ustedes Sí, andamos ahorita en el ojo del huracán Llevamos ya varios días saliendo en la prensa, prensa escrita sobre todo Y este... Pues lo que estamos ahorita apugnando es intentando desconocer un acta de asamblea que nos está afectando el patrimonio de los... ¿En qué les afecta? ¿Por qué? ¿Qué dice este acta de asamblea? Bueno, venimos a partir del 2014 donde se venden 500 hectáreas Y no se toma el consentimiento de la asamblea, mucho menos a las personas que ostentan dichas parcelas Que es el grupo de mis compañeros de... ¿A quién se le venden estas 500 hectáreas? Son muchas 500 son muchas, pero vienen muchas más ¿Por qué? Porque en esta asamblea que nosotros estamos intentando impugnar Pues prácticamente se le entrega un 60, 70% del territorio elegido Del cual el total son 25,113 hectáreas Y entonces este... Se le autoriza mediante este... Esta asamblea del 9 de agosto del 2014 A los órganos de representación Pues para que hagan Vendan Deshagan Lo que ellos quieran ¿Sí? Prácticamente es un cheque En blanco En blanco Y este... Ellos pueden hacer y deshacer de todo el patrimonio De estos cinco grandes polígonos Que mencionamos en los medios de... ¿Y a quién le vendieron estas primeras 500 hectáreas? Mire... No tenemos así... No hemos tenido acceso a tanto No conocemos los contratos ¿Sabes? Nosotros estamos casi seguros Y podríamos firmarlo en cualquier papel Que se trata de... De Armando Palma La Gaviota Palma La Gaviota Palma A través... ¿Sí? De nuestros presidentes Del comisario de Gidal No nada más En la actual administración Sino de la anterior Ahora una pregunta En el ejido La máxima autoridad De la asamblea Así es Si la asamblea autoriza Si les da ese cheque en blanco Pues no hay una ilegalidad Porque la asamblea Para eso es ¿Dónde están las irregularidades Entonces Que ustedes están viendo O que están impugnando? Pues bueno Imagínense que son 208 Miembros de la asamblea Pero nada más Están afectando A 35 ejidatarios Hay gente que no tiene Definitivamente interés Y con un levantón de dedo Pues aprueban y desaprueban A asambleas ¿Por qué lo están afectando? O sea Esas 500 hectáreas Afectan a las parcelas De los 35 De 35 Bonfil se divide En 5 grupos económicos Que es como se divide En las 25.103 hectáreas En este caso Los más afectados Los afectados Ahorita Al día de hoy Son el grupo De engorda Así le denominamos Nosotros ¿Sí? Y de estos 35 Ejidatarios Que conforman Este grupo económico Nos estamos inconformando 5 personas Que somos los que tenemos Los diferentes juicios Agrarios Inclusive ahorita Llegamos a juicios mercantiles Ahorita vamos a platicar De todo eso Pero de estas 500 hectáreas Los que estamos Directamente inmersos Somos 35 Ejidatarios De los cuales Nos desprendemos 5 Que somos los que tenemos ¿Qué cuesta cada hectárea? ¿Cuál es el precio De cada metro cuadrado? Como para tener una idea Del precio De estas 500 hectáreas ¿Cuánto costaría En el mercado? Ahí sale por favor Bueno Lo voy a contestar yo Mire Pues todos sabemos Que las tierras Del Ejido Bonfil De León a Vicario De Puerto Morelos Hace años Nosotros somos Pobladados Desde el 1974 Y sabemos que Pues antes era Algo insignificante Sus terrenos Pero ahorita En base a los proyectos Que el mismo Gobierno Que el Gobierno municipal Estatal Federal Pues Esas gentes Se dan cuenta De todos los proyectos Porque tienen información Y en base a eso Es como ha ido Creciendo Cancún Y se han ido Determinando áreas Que con los proyectos Que se tienen Pues tienen un valor Muy fuerte Muy grande Y ahorita En estos En estos Años recientes Como le digo Anteriormente No costaba nada No valían Para nadie Para nadie Pero ahorita Ya estas tierras Son de alta Plusvalía En todo Donde quiera que esté Porque Cancún Sabemos que no Tiene reserva Territorial La única parte Que puede crecer Es para Bonfil Pero los grandes Inversionistas Con los proyectos Y el conocimiento Que tienen Pues ya están Ya lo compraron ¿Sí? De hace años Porque ya conocen Qué se va a hacer aquí Qué se va a hacer allá Entonces ahorita En base a lo que se Tenía en la cabeza Proyectado hacer El autódromo De Cancún Pues estas gentes Ya piensan en eso Agarran y le compran Al comisariado En ese tiempo Todo bordeando Todo lo que es El proyecto Del autódromo ¿Sí? Aunque Aunque fueran Puro cuento Del autódromo Pero ya lo tienen Ya tienen Esos terrenos Ya acaparados Porque Nosotros como ejidatero Nos damos cuenta ahorita Pero esos trámites Todo eso Ya se hicieron antes Y no se hacen Con el comisariado No se hace Con el comprador Se hace Con Con tuvernio Con autoridades De alto nivel Ese proyecto De esas 500 hectáreas Los tienen Quieren para hacer Un desarrollo De vivienda De alta plusvalía Esos Esos Trámites No los No se hicieron Ayer ni anterior Hicieron Hace 3 4 años En contubernio Con el delegado De la reforma De la procuridad agraria A nivel federal Con el delegado De Este De De registro Nacional De registro Agrario Nacional Si Entonces Todas esas Esas personalidades Son las que le han vendido Las ideas Al comisariado Ya le meten El gusanito Del dinero Y bueno Pues ahí Se hace el negocio Ahí salimos ¿De cuánto dinero Estaríamos hablando Yo creo Así Bajita la mano Para nosotros Cuestan 3 millones De pesos Las hectáreas O sea 500 hectáreas ¿Cuánto es? 1500 millones 1500 millones De pesos Parece nada Así Bajita la mano Y ese dinero Se lo dan A las gentes Que le sirven A ellos Al comisariado Para que en una asamblea Levanten la manita Que no tienen injerencia En eso El afectado Soy yo Es él Es él Somos 35 gentes Y a nosotros Nos toca un peso Y no peleamos Ese peso Peleamos La forma Tan corrupta Como se hacen Las cosas Hay aquí una situación Que me gustaría Que fuéramos desmembrando Porque El problema De las tierras En Quintana Roo Este es un ejemplo Nada más Podemos trasladarnos A ejemplos similares En Puerto Morelos En donde Pues Amparados Un tanto Algunos de los que Se ven afectados En que El derecho Del Legislatario No prescribe Y puede Llevarse Incluso En sucesión Al Tribunal Superior Agrario Para deslindar Y llegar a un acuerdo Final Es importante Porque En algún momento Se ha alertado Cómo sucede Con las tierras Que se están adquiriendo Para petróleo Para energía eléctrica Etcétera Que dentro De De la ignorancia Que nos acompaña En determinadas Etapas de nuestra vida Vendemos O la gente Levanta el dedo Recibe una cantidad Y cuando se da cuenta De lo que ya van a instalar Ahí O de lo que está instalado Entonces es cuando Reclaman Es cuando se sienten Despojados Cuando en su momento Autorizaron Sin mayor Este Resquemos Y es cuando Cuando se califica De despojo Para unos cuantos Que en definitiva Pues no tenían A donde irse O no les interesó O no necesitaban El dinero En ese momento Y decidieron No vender Y es como Se van conformando Todo este tipo De situaciones En las cuales Por desgracia No vemos La decisión De las autoridades Para enmendarlo No lo hay Ni a nivel estatal Ni a nivel federal En el caso Por ejemplo De Morelos Cuando reviente Una situación De muchísimas hectáreas En las que está Roberto Hernández Involucrado Ahí tampoco hay Para donde crecer Puerto Morelos Tendrá que crecer De hecho ya reventó Una vez Acuérdate Se hablaba Para lo del Dragon Mar Y todo eso También Que hubo ejidatarios Que se quejaron De que no No lo estaban Considerando Y que se estaban Repartiendo dinero Entre unos cuantos Ahora yo quisiera Preguntarles a ustedes Porque todos esos ejidos Perdieron su Su originalidad Habremos de recordar Que era para siembra Así es Y después decidieron Irlos Para actividades agropecuarias O sea los mismos ejidatarios Aceptaron De lo que hoy Se están quejando Así es O sea vendieron Dejaron de sembrar Para vender Y para permitir Que se edificaran Casas Etcétera Etcétera Fue lo mismo Que sucedió En Playa del Carmen Entonces Si ahora ven Playa Car Nos dicen No, no, no Bueno pues es que Me asaltaron Porque a mí Yo vendía A 10 pesos el metro Permíteme Nomás quería preguntarles ¿A ustedes Los indemnizaron Cuando afectaron Esas hectáreas Ahora Yo tengo entendido Yo soy ejidatario De Calderitas Y tengo más o menos Ciertos conocimientos agrarios Entiendo yo Que las tierras No son de Cadejidatario Son del ejido Del colectivo Si bien permite Yo creo que aquí Lilia Tanto el ejido De Isla Mujeres Como el de El de Bonfil Ha sido Rebasado Por la demanda Del crecimiento De una ciudad Como Cancún Que es lo mismo Que pasó Con Playa del Carmen La ciudad Al crecer Y no tener Estar acotada En un fondo legal Y rodeada De dos ejidos Se fue sobre Los ejidos Y eso hizo Que la tierra Tuviera más valor Que sembrarla Mejor hacer Fraccionamiento Ahí es donde Empezó Todo este Todo este Este tema Porque además También el ejido De Bonfil Sufrió Unas invasiones Como la de Tres Reyes Que tiene más De 30 años Y que es una De las colonias Irregulares Más grandes De esta ciudad Y que siguen Irregulares Porque están En parcelas De ellos Y que se han ido Vendiendo También por parte De algunos Ejidatarios De Bonfil Que dijeron Bueno pues Mi parcela La fracciono Y la vendo Y voy Haciendo más o menos En orden La venta De los que Me invadieron Voy medio Ordenando Y la autoridad Nunca entró Y hay otro Hay otro problema En Bonfil Particularmente En Bonfil Nunca Se hizo La La división Parcelaria Hay una división Parcelaria Interna Ustedes Hicieron Sus parcelas Se las Dividieron Y dijeron Bueno De aquí Y además Son parcelas Así como Chorizos Del lado A lado Y sacaron 208 parcelas Y se las Rifaron Hace muchos Muchos años Y cada quien Tiene su Número De parcela Aquí en este caso A 30 Estoy entendiendo Que 30 De los que Están en esa área Donde se Habló De hacer El Autódromo Para el Fórmula 1 Que fue un Cotorreo Muy grande En sus Tiempos Alrededor Quedaron tierras Que se volvieron Valiosas Por la expectativa Del autódromo Y luego Por el crecimiento De la ciudad En aquel desarrollo Que era el de Paula No El de Paula En otro No, esto es otro Este es otro Es que ahí Hay varias cosas Pero bueno Este es otro Está en la punta Del ejido Hacia la autopista Y lo que sucede Aquí Es que nunca hubo Una asamblea dura La asamblea dura Para desincorporar Tierras Esas 500 hectáreas Que es el 2% De las 25 mil Hectáreas Que tiene el ejido Debieron de Desincorporarse Por medio De una asamblea dura Donde se reúne Un notario público Viene reforma agraria En ese tiempo Viene la procuraduría agraria Se hace La asamblea Tiene que estar Más del 75% De los ejidatarios Aprobando esa desincorporación Y entonces Aquí al parecer No estoy seguro No puedo asegurar nada Pero aquí los señores Deben de tener algo De pruebas No se hizo No se hizo Y hay muchas cosas Abajo de la mesa Que es lo que ustedes Están peleando Por lo que he leído Y por lo que ustedes Me han dicho Sí, así es Mire, definitivamente Como dice La señora Lilia Es que Hay gente Que sí Se arrepienten De haber vendido antes Y que ahorita Tiene otro valor Puede ser Pero en este caso No es eso No Este caso es que Nosotros tenemos Nuestras parcelas Y al tener ese proyecto Nos despoja A los que en realidad Tenemos ahí ¿Cómo los despojan? ¿Los sacan? ¿Llegan con la policía? ¿Los sacan de las tierras? Venden Están medidas Esas tierras Pero si son suyas ¿Cómo puede haber un tercero Que no tiene poder Y que las vende? Porque ya tiene el título Esas gentes En el registro De la nacional Ya está expedido el título ¿Y el que usted tiene No vale entonces? Ya no vale Porque es el reciente Este ya se sacaron Del régimen ejidal Todas las tierras Exactamente el movimiento Que se hizo en Tulum Es lo que estamos viendo ahorita Es que ya esas tierras Ya las tiene otro Pero con un título Con una escritura Vamos Pero avalado Por una asamblea De elegido Avalado por asambleas Fuera de contexto Ilegales Irregulares Y todo eso ¿Cuál es el proyecto Que usted sabe Que se tiene que llevar a cabo? Pues desconocemos Los proyectos ahí Usted no conoce nada De lo que Están diciendo Que un desarrollo Habitacional Y que es de Palma Es un desarrollo Que se tiene Ahora sí Proyectado Porque pues A futuro Pero desde ahorita Ya esas tierras Ya están sacadas Del régimen ejidal De una manera irregular Haciendo actas Fraudulentas Irregulares Si fuera de todo Contexto Fuera de ley Porque no hay Como dice el contador No hubo ni asamblea De formalidades especiales Y si le hicieron Pues no se cumplió Con las formalidades Que requiere esa asamblea Sí Así se llama Se le llama Técnicamente Por favor Técnicamente Es formalidades especiales En el largote Es asamblea dura Y la asamblea dura Debe de tener Todo Está muy bien Reglamentada Si ellos no tuvieron La asamblea dura Y si tú tenías Una parcela ahí Que aunque sea interna Es tu parcela No te enteraste De esa asamblea Pues bueno Tú tienes que Inconformarte Ante la procuraduría Y seguir los pasos Hasta llegar Al tribunal agrario Donde Donde debe De darse luz A que si esto Está mal Haberlas desincorporado ¿Y qué pretenden Ustedes? Que se eche Abajo esa Asamblea Estamos inclinando Esa asamblea Del 9 de agosto Del 2014 Pero si me permiten El comentario Nos vamos a ir Un poquito más atrás No, pero déjanos Ir al comercial Ok, vamos a Parabas Estado de los estados Quintana Roo Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Deskadはは Buenas noches Mortar De la vida Amén Abone 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 Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com. Todo México desde Quintana Roo en estado de los estados. I've got you. Abre. Les decía, si me permiten el comentario, nos vamos a regresar unos cuantos años atrás. Efectivamente, el problema no es de Cancún, del municipio de Benito Juárez. Este es un problema que todas las ciudades grandes tienen, porque todos los ejidos se van conurbando en estas ciudades. Y conforme al crecimiento de la ciudad, pues se van pegando. Este es el caso de Bonfil. Los mismos problemas tiene Baja California, tiene el Distrito Federal, tiene la ciudad de Veracruz. Inclusive de Chetumal, que se van pegando los ejidos a las zonas urbanas. En 1999 se crea un programa, el famoso Procede. Y entonces, por resolución presidencial, pues se les ordena a todos los estados que regularicen todo este tipo de asentamientos irregulares. ¿Qué son estos asentamientos irregulares? La mayoría de las veces son, como dice el contador, invasiones a parcelas ejidales. Ese es el origen del problema. Porque estas parcelas ni siquiera tienen un proyecto de crecimiento, de lotificación y todo. La gente llega y se acomoda como Dios les da a entender. Muchas veces con la complicidad de algunos ejidatarios. No, y de líderes municipales. En el caso de Cancún tenemos tres o cuatro líderes que fueron presidentes municipales y han participado muy directamente en este tipo de invasiones. Generándolas incluso. Exactamente. ¿Tienen nombres? ¿De nombres? Pues, conocerán a Magalia Chach, ¿sí? Cuando el licenciado Joaquín Hendricks hizo campaña. Igual dotó a algunas personas de sus lotecitos allá en las colonias irregulares, por decir alguno. Pero bueno, mi comentario quiero terminar. El presidente de la república... Antes... No, 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 este era el actual. El presidente de todos ustedes, dijo Broso. En campaña, ¿sí? Se compromete en su... Es el número 176 que lo firma ante notario público. Se compromete en regularizar todos estos asentamientos, ¿sí? Que vienen fuera de orden. Pues ahí sí, como decía la señora aquella, ¿verdad? Usted le cree, yo tampoco. Bueno, para terminar. Se coordinan con las autoridades municipales, estatales, federales, y llegan a un acuerdo donde para dotarles de títulos de propiedad a todas estas personas que están en estos asentamientos, de darles sus títulos de propiedad, ¿sí? De acuerdo con Coret, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional, de acuerdo con los mismos involucrados dentro del ayuntamiento. Entonces, se acuerda en titular a todas estas personas en tasa cero. No les iban a cobrar un solo quinto, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a maquilar sus negocios gente, funcionarios, tanto de Coret como del Registro Agrario Nacional, de Procuraduría Agraria y otras dependencias, ¿sí? Y empiezan a hacer su negocio, ¿sí? Empiezan a hacer censos, ¿sí? Empiezan a regularizar, pero no como lo habíamos quedado en juntas previas aquí en el ejido Bonfil, ¿sí? Se empezaron a organizar y empezaron a cobrar 50 pesos el metro cuadrado. Entonces, ahí empieza toda la irregularidad. Ellos empiezan a ver esto como un negocio personal, ¿sí? Porque se reparten este dinero. Imagínense, tenemos más de 20 mil personas viviendo irregularmente en territorio de Bonfil y el lote más pequeño les cuesta 15, 20 mil pesos la regularización. Pues, échele cuenta usted que es contador a ver de a cómo les va a alcanzar. Es un negocio grandísimo, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa se junta a esta famosa asamblea de formalidades especiales y se le cambia totalmente de contexto, ¿sí? Nosotros vamos de acuerdo en regularizar lo que nosotros tenemos denominado el polígono 9, que es donde están todos los asentamientos irregulares, ¿sí? Pero en esta asamblea de formalidades especiales, ¿sí? Se cambian de destino, ¿sí? Cinco polígonos grandes. En el polígono 4, efectivamente, hay asentamientos irregulares y hay que meterlos en cintura para poder recaudar impuestos, para poder... ¿Para que puedan...? Sí, 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 para que sean redituables para el ayuntamiento y ellos puedan captar impuestos. Bueno, se le cambia el objetivo y se cambian de destino cinco polígonos, ¿sí? El polígono 4 lo conoceremos donde está toda la franja que va de la carretera hacia Mérida, la vía libre. El polígono 7, el 8, el 9 y el 10. Y en este caso, aprovechamos de que la venta de las 500 hectáreas ya se había efectuado desde el 2014, ¿sí? Aprovechan y cambian de uso esas 500 hectáreas que están inmersas en los polígonos 8 y 10. Entonces, pues ahí está el negocio. Ya todos sabemos que venía el proyecto de Fórmula 1 para Cancún, ¿sí? Y entonces, estas personas visionarias, evidentemente, proyectan a futuro pues comprar los alrededores de este proyecto. Pero el proyecto ese ya no existe, ya se va al olvido. Sabemos que se va a retomar. Ya no dentro de esos polígonos, pero en otro territorio que pertenece también a ejidatarios de Bonfil. A ver, se me van mucho los tiempos. Lo del autódromo y la Fórmula 1 fue más o menos en el 2004, 2005. Y lo de las hectáreas estas, me das fecha de 2014. O sea, 10 años después. Es cuando se titulan, ¿no? Que se hace el cambio. Entonces, ¿tuvieron 10 años esos polígonos agarrados? ¿En esos polígonos no hay nada? Sí, sí, sé que no hay nada. No hay nada, inclusive están vedados, ¿eh? Sí, ¿por qué más? Por los incendios que hubo desde aquel entonces. Sí, que tienen 20 años de veda. Exactamente. Entonces, desde el 2004 al 2014, son 10 años entre, más o menos, tal vez la fecha se me falla. Pero, este, ellos estuvieron maquinando o haciendo todo o armando todo para que en esos 10 años, en 14, sacar la asamblea simulada o como ustedes digan. Y eso ya los tribunales dirán, ¿cómo están? Y las venden a particulares. Ustedes, las 500, no se las deben de haber vendido todas a la gaviota, porque no creo que tenga para tanto. Ahí no, pero ahorita vamos para allá. Debe de haber otros compradores, ¿no? A ver, vayan para allá, a ver, o vengan para acá. Bueno, este... Tenemos dos juicios, uno de carácter agrario y uno de carácter mercantil, ¿sí? Del carácter agrario, pues, más o menos, les explicamos a grandes rasgos de qué se trata. Estamos impugnando la asamblea del 9 de agosto del 2014, donde fueron vendidas 500 hectáreas sin consentimiento de los actores, en este caso, cinco ejidatarios, que tienen ahí sus parcelas. Bueno, en el 2002... ¿Por qué en unas ocasiones dice cinco y en otras treinta y cinco? Porque somos del mismo grupo económico. De los treinta y cinco, nada más cinco nos estamos incomodando. ¿Los otros treinta no? ¿No? Ya se acomodaron. No, no lo vendieron. No, no, siguen ahí. Están amenazados, tienen miedo, tienen... Ah, por eso no dan la cara. ¿Pero están con ustedes? Sí, están con nosotros. Están con nosotros, la gran mayoría, claro. Sí, pero no aparecen, no denuncian, pues, por temor a represalias. Y así era como empezamos el comentario con el que empezamos el programa. ¿Sí? Ahora, estas personas de las que estamos hablando, no le estamos culpando ni a los exgobernadores, ni directamente a Joaquín Hendricks Díaz, ni a Félix González Canto, ni a Roberto Borges. ¿Sí? Nuestros enemigos los tenemos en casa, y es lo que nosotros queremos denunciar, precisamente. ¿Quiénes son? Sí. Bueno, para allá iba, porque esperamos diez años, doce años, a lo mejor más. Este grupo de poder ahí dentro de Bonfil, es la cantidad de años que llevan gobernando el ejido. ¿Sí? Son los mismos cinco o seis personas que ahorita uno es presidente del comisario de Gidal, otro secretario, otro tesorero, otro delegado del municipio. ¿Sí? Y a la siguiente administración, el presidente del comisario de Gidal, pues, se pone de delegado municipal y otro es comisariado. Se van pasando. Se van pasando. Pero esto lo hacen con la anuencia, el apoyo de los ejidatarios. Claro, claro, para eso allá queremos llegar, pues, como tienen desde hace diez años. Pues, no es por nada, pero ni lo estoy albureando, pero lléguenle, porque el tiempo se nos acaba. Para allá íbamos. Se termina el programa y no termina. Bueno, nos juntamos 23 ejidatarios hace dos años y decidimos denunciar todas estas anomalías. Acudimos a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México y el mismo comentario que nos hizo usted, nos lo hizo la licenciada Catalina Villalobos. ¿Por qué vienen a lloriquear y no hacen algo contundente? Entonces, uno de nuestros compañeros, Máximo Martínez Rocha, dijo, yo le pongo el cascabel al gato. Pero fue de los primeros que se zafaron de la demanda. ¿Por qué? Pues, evidentemente, también tiene intereses él y su familia dentro de estas tierras que estamos nosotros impugnando. Por eso no nos hemos podido nosotros meter al grupo de poder ni a siquiera administrar el ejido, porque no nos han dejado. Ellos traen apoyos de los exgobernadores, traen el saco lleno de dinero y... Y no lo han compartido. ¿Cuándo? Compran las conciencias y compran los bancos. ¿Cuándo es el cambio de autoridades ejidales en Bonfil? Junio. Cada 12 de junio, cada tres años. El que viene es el cambio. El que viene, hay cambio de administración. Y le voy a decir quién va a ser el próximo presidente del comisario ejidal. Se llama Gerardo Carrión Contreras y actualmente es delegado municipal. Pero él ya fue, ¿no? No, él fue tesorero y fue secretario. ¿A dónde quiero llegar con este comentario? El señor Gerardo Carrión lleva 13 años sin trabajar y repartiéndose en diferentes sillas su tiempo. Ya fue secretario del comisario ejidal, ya fue tesorero, ya fue delegado municipal y ahorita va a ser presidente del comisario ejidal. Es lo que hace la gente, es el voto que vale, el PRI ha ganado presidencias municipales, la presidencia de la República la mantuvo 70 años. O sea, ¿qué se puede hacer ante eso? Bueno, aplicar la ley, aplicar la ley, porque sí hay salida. O sea, hay cuestiones que, en las cuales vuelvo a lo mismo, y bueno, tal vez no sea el caso, tal vez sí, pero no es de ninguna manera con un afán de ofender ni de calificar. La ignorancia de nuestro pueblo es muy grande, el hambre también, las necesidades son más. Y bueno, de repente se dieron tierras en las cuales también es verdad que no se podían hacer las grandes siembras. Aquella de la sandía que casi me mata, ¿te acuerdas? Claro. Me comí la primera sandía de bonfil. Ay, nanita, bueno, casi me muero. ¿Qué sabía? ¿Por qué? Pues no, no sabía nada, pero me dio un córrele que te alcanzo, espantosísimo. Pero bueno, hubo necesidades que aquella... Hace 35 años, de hace 37 años. Hay una situación ahí que también queda muy clara. En este juego sobre la situación de nuestra gente, las autoridades han abusado y han abusado mucho. Porque esta, si mal no recordamos, Carvín, Jorge, es una ciudad planeada. Cuando usted dice es más valioso hacer edificios que sembrar la tierra, realmente yo me encojo. Porque no tendría que haber nada que fuese más valioso que aquello que le permite al ser humano alimentarse y vivir. O sea, si alguna tierra debería de tener un gran valor, es aquella tierra que produce alimentos. Bueno, bueno, entonces nadie quiso crecer hacia arriba. Todo el mundo quería tener su espacio. Pero este espacio no se fue determinando en zonas que realmente, y como lo marca el reglamento, se agotaran en un 70, 80% para poder volver a buscar otras. Sino que se permitió la especulación de la tierra, que es de lo que se vive ahora, y que es de lo que estamos siendo famosos en el extranjero. Porque resulta que son títulos de propiedad, que son ventas que se expenden de unos a otros, que causan desalojos, que ya entró la autoridad laboral, que ya es así como que el colmo de la gandalle, del fraude. Entonces, todo esto que tienen ustedes en las manos, quisiéramos conocer de fallos como los que se daban en la época del licenciado Ricardo García Villalobos en el Tribunal Agrario, en donde sí prevalecía el sentido y el interés del ejidatario por encima del de los particulares. En la actualidad no. Y el delegado que se tuvo aquí durante muchos años de ese tribunal era otra ratota. Enorme, enorme. Primero se fue sobre terrenos de Campeche y después vino sobre los de aquí. No sé si realmente van a tener mucho éxito en ese tribunal. Habrá que meterle todas las ganas. Pero yo creo que lo que tendrían que buscar también, pues, es exigir que ya en este Estado, pues, entre las cosas al orden, ¿no? Yo creo que hay un momento, tiene que haber una punta de madeja. ¿La hay o no la hay, Cardín? ¿Hay una punta de madeja que ayude a desenredarlo todo o no? Es muy difícil, los intereses son muy grandes. Y sobre todo en el área de Bonfil en este momento, con la apertura de la avenida Guayacán. Los terrenos han subido alrededor de dos mil pesos el metro cuadrado, a los lados de la Guayacán. Esto hace que Bonfil tome un nuevo boom que no está llegando a los ejidatarios. ¿Por qué? Porque antes se formó una inmobiliaria. Ya no nos va a dar tiempo de comentar lo de la inmobiliaria. En la época de Ejército se formó una inmobiliaria. Así es. ¿Y ya existiendo? Existe. Estamos embargados, sabemos que está cerrada. Tenemos una carga fiscal de alrededor de 600 millones de pesos. Tenemos embargos de más de 250 hectáreas que por ahí nos enteramos hoy que están a punto de salir a subasta. ¿Qué quiere decir? Que ya agotamos todos los recursos para poder negociar esos embargos. Nosotros nos acabamos de dar cuenta. Tenemos otro juicio mercantil en contra de la sociedad Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo. Nos dimos cuenta de que ya estos problemas no los podemos llevar a la Asamblea de Ejido. ¿Por qué? Porque como decíamos, con las alforjas llenas de dinero, pues nos tapan la boca y nos tratan como loquitos. Entonces decidimos llevar a ambos juicios por las vías que apliquen. Ya la Asamblea, nosotros queremos dejar de formar parte de esta Asamblea y hacerlo por las vías legales que apliquen. Entonces esta inmobiliaria que formó Hendrix, ¿está como aquella con la que regularizaron la Colosio? La Cruz de Servicios. No, no la Colosio, la Cruz de Servicios sobre el Ejido de Playa del Carpe. No, pero estás hablando de los terrenos de Castelazo. La Colosio fue Mario Villanueva, que invade unos terrenos de Castelazo para crear la Colosio. No, Castelazo, terrenos. No, sí, pero después se hizo otra inmobiliaria. Castelazo era el propietario. Sobre la que se montaron. ¿El posesionario? El posesionario propietario. Entonces lo que hace el gobierno... ¿La inmobiliaria? Sí, pero primero Mario... Que dirigió la que es presidenta municipal ahora, Cristina Díaz. Ella fue la primera, porque eran unos treitazos terribles. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Cristina fue la primera directora. Departado de los estados. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¿Y tú? ¿Ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Yo creo que ustedes tienen dos temas. La inmobiliaria y las 500 hectáreas. La inmobiliaria es un problema del SAT, que es mercantil totalmente, y las 500 hectáreas es un problema agrario. Bueno, ¿y en qué momento puede generarse una carga tributaria o una deuda que lleve a esto si supuestamente las tierras no tienen nada? Ahí vamos para allá. En el 2002, como le explicaba, se desincorporan del régimen ejidal 2.168 hectáreas. Ahí sí se hizo. Se forma una sociedad mercantil y deja de ser ejidal totalmente. ¿Sí? Entonces, esta sociedad mercantil... ¿Y quién le termina la formación de esta sociedad mercantil? ¿Los ejidatarios también? El ejido y el Estado son socios en una inmobiliaria que opera aparentemente dirigida por los ejidatarios. No, haga de cuenta, se hace, bueno, se crea la sociedad Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo y se hace un consejo de administración, como en todas las empresas, donde tres miembros de este consejo son aportados por la misma asamblea y otros dos que son el director del IPAE en turno, que ahorita sabemos que acaban de despedir a Claudia Romanilla, que le fue muy mal en el Congreso. Romanillos. Romanillos, perdón. Y no sabemos todavía quién va a quedar o quién quedó, si ya le habrán nombrado al nuevo director del IPAE y normalmente es su secretario y ellos cinco miembros del Consejo de Administración y compartimos el 70% del capital social elegido y el 30% del gobierno, en este caso representado por el IPAE. Pero son tres ejidatarios y dos del gobierno. Así es. O sea, quien preside el Consejo siempre es un ejidatario. Es un ejidatario. Por eso digo... ¿Cómo se genera entonces el crédito fiscal? No hay crédito fiscal. Nunca hubo créditos fiscales. Pudimos haber acudido a ellos, pero nunca hubo créditos fiscales. No, no, crédito fiscal es la deuda fiscal. Sí, sí, a la carga fiscal. ¿La carga fiscal en qué se genera? Evidentemente, conforme se van comercializando las tierras, que es nuestro capital social, somos susceptibles de pagos de ISR, de IETU, de IVAS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme se van vendiendo, a cada ejidatario que va comercializando se le va reteniendo ISR y EETU y se va acumulando y se va acumulando. Y lo que estos señores, nuestros administradores, no depositaron al SAT. Y entonces ahí estamos ahorita con estos problemas de embargos, 258 hectáreas. Y hablamos, claro, hay que ser científico para darnos cuenta de eso. Ahora, cada uno de los adquirientes de esos terrenos, de los cuales no se hicieron los depósitos, pueden acosar el fraude. Es lo que estamos haciendo nosotros mediante estas demandas, este juicio mercantil. ¿Representando a todos estos que están dentro de la inmobiliaria? No, no, no. Somos siete personas y estamos peleando por lo de nosotros. Si los demás ejidatarios no quieren denunciar, tienen miedo o lo que sea, pues es problema de ellos. Es que al final de cuentas estás peleando por todos porque la situación es que estamos... No hay ninguna construcción ahí. No les estamos... Claro, hay desarrollos grandes. No les van a hacer nada, absolutamente nada. Todos los desarrollos que ves en la... De la avenida Guayacán. De la Guayacán, que son en este momento creo que cuatro que se están desarrollando, están sobre terrenos de la inmobiliaria y esos ya están vendidos a terceras personas, ya hay compradores de buena fe, ya hay gente que está dentro. Los grandes desarrollos, algunos están allá. Los cumbres, aguas, todo eso. Toda la avenida de las torres, ¿cómo se llama? Guayacán. No, de las torres. Ah, de las torres atrás. De oriente a poniente. San Jerónimo. Donde ahí está Santa Fe, Gran Santa Fe, Santa Fe Plus. ¿De quién cree que son dueños? ¿De quién? La gaviota. Tiene la mayoría. Tiene la mayoría. La gaviota. Todo eso era parte de la sociedad inmobiliaria. Entonces, son terrenos que han venido siendo comercializados a precios que nosotros... Y Palma tiene manera de demostrar que cuando él compró, hizo el pago de los impuestos. Eso es lo que ellos tienen manera. Nosotros por la vía judicial. ¿Sí? Estamos solicitando todos los impuestos. Y tienen compradas por ahí donde, de la herradura, por ejemplo, a la entrada de Chetumal, donde estaba la Ford hace mucho tiempo, la parte de atrás. Y ya se volvió a instalar la Ford ahí, la parte de atrás. Yo creo que es uno de los más grandes. También es de... También es de... Todo lo que es Huayacán, también es de... No. No. No, los desarrolladores... Ahí hay diferentes. Ya entró otros desarrolladores. Puertes, entró con agua y entró con otro. O sea, hay varios desarrolladores. Los fuertes son Grupo Cumbre. Porque habrá que tomar... Y al lado del Grupo Cumbre, ¿cómo se llama el otro desarrollo? Acua. Acua. Pero hay otro. Hay otra Arbolada. 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 Pero el medio del asunto está en la aprobación del de las asambleas, ¿no? O sea, el de la legalidad y las asambleas. El de la inmobiliaria está totalmente constituida con una asamblea dura, esa está legal en cuanto a su desincorporación del ejido y es una empresa y que empezó marchando muy bien y luego se metió en el problema de adeudos al SAT, que es principalmente su problema, ese es otro tema. Las 500 hectáreas es lo que ellos dicen, no estuvo regularizado esa asamblea de desincorporación y no saben a quién se los vendieron, ese es el juicio agrario. Juicio agrario, 500 hectáreas, juicio mercantil, la inmobiliaria. Así es, usted ya lo entendió bien. Bueno, yo lo que tengo muy claro es que a efecto de poder contar con capitales suficientes en el momento de las campañas políticas, pues se vende la tierra del Estado, se dan muchas facilidades, se permite de alguna manera especular con todo ello y se hacen tantos descuentos que vete tú a saber si se pagan los impuestos o no, ¿eh? Sí, claro. Porque luego, pues ya ves... No se pagan. El ISAI no lo veo por ahí. Ya ves cómo tenemos por allá tanto y tanto gobernante con donaciones. ¿Donas algo? No, donas... Nada más de chocolate. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que puedan ustedes solucionar el asunto, George. Sí, gracias por estas aclaraciones y es bastante asombroso lo que entendimos. Pues gracias, nos vemos en la revista Estos Días, www.estosdias.com.mx y ahí está la columna La Cosa Pública. Hay muchos reportajes que hablan y analizan la problemática del Estado y del país. Y también nos vemos en Radio Fórmula los viernes a las ocho y media y los martes. Bueno, ahí nos escuchamos. Nos escuchamos. Y obviamente aquí, en Estado de los Estados. Estos días es la revista política de mayor peso y con mejor información, sin duda, ¿no te parece, Carlín? No, yo creo que sí. Y sobre todo Ruiseñor, que es una super columna. Sí, como lo sé. ¿Es el pasadito que habla? Es el tuit. Bueno, yo creo que, bueno, ojalá su lucha la veo bastante débil porque de 35 quedan 5 y 5 contra 208 y con la bolsa de dinero, como ustedes mencionan, y toda una serie de cosas, van a seguir las ganancias, ¿no? De electorales adentro. Pero cuando la ley está de su lado, así sea uno contra los 207, la ley les va a dar la razón. Sí, sí, bueno, si se aplicara la ley en México y estuviéramos en el Estado de Derecho. Si se trata ya de cuestión política, ahí sí, pues sí están en la hoja. Además, con los antecedentes de las mafias que viven en Bonfil, a Inanita se necesita valentía, ¿verdad? Así es. ¿Te acuerdas cómo quiere que ella quiera vivir a Bonfil? Yo todavía quiero. ¿Quieres? No quería, claro. ¿A la inmobiliaria? No, a Magna. Vía Magna fue de Bonfil, ¿verdad? Muchas gracias. Es territorio. Son equidatarios de Vía Magna, fíjate. Son equidatarios de los de Cumbres también. Y también el otro desarrollo, ¿no? El que está atrás de la Mercedes-Benz es este... Álamos. Álamos, que está totalmente irregular, de los campos. Totalmente irregular. No me imagino que encierre la escuela. ¿Verdad? Pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Nos vamos a desayunar, ¿verdad? Suerte. Bien, vámonos, vámonos a desayunar. Sí, claro. Tú eres la luz de mi vida.